¡Suscríbete! Pero si podemos terminarlo en este episodio Pues sería estupendo Si no pues tendremos que hacer un episodio más Para cerrar esta bonita serie Que me recuerda a tantos juegos de mi infancia Así que vamos a darle Vamos a utilizar el aguadaño un poquillo A ver que tal LB Ahí va, ¿y esto? ¿Y esto? Esto es un easter egg, ¿no? Como, hola, tío Un pequeño easter egg, ¿no? Está, va, está gracias a ella Está graciosete Vamos allá, chicos Un cementerio ¿Por qué un cementerio? Intenta no molestar a las almas Que aquí descansan, Jack Es complicado Si me das un aguadaño Es complicado ¿Veigar? Ah, no ¿Veigar? ¿Puede ser? Buscamos Mira, ahí hay una ¿Buscamos todas las estas? Sí, ¿no? A ver cómo llego ahí Ok Hostias La aguadaña lo que pega, ¿no? Lo que pega esto, tú Un poco ilegal, ¿eh? Aquí no podemos entrar ¿Por qué se hace en fuego, tío? No sé por qué se ha prendido En llamas eso Yo necesito, ¿eh? Ah, vale Calavera roja Esa ya la hemos cogido Hostia, pues Venga, que flipas La aguadaña, ¿eh? Ahora que me cuenta El veigar este Hola, hola Realmente no sé Como si pertenecieras A este lugar Ya pasé demasiado tiempo Un cementerio ¿Dónde sí yo? No en este cementerio Dice decir El otro cementerio ¿Qué estás diciendo? Detrás de esta reja Está el cementerio central Donde todos los monstruos Se juntan a jugar Gárgolas, fantasmas, esqueletos Y hasta el hechicero ¿El hechicero? ¿Está aquí? Déjeme pasar, pequeño inverno Estaré encantado de ayudarte Pero no cualquiera puede pasar Debes... Hoy lo he pasado sin querer Como quieras ¿Qué tengo que hacer? Para ir a la reja Necesito el poder de tres grimorios Cada uno se encuentra escondido Una cripta de por aquí Una aquí Y dos por allí Tráeme los tres grimorios Y te deje pasar ¿Qué problema tienen Todos estos consumidores secundarios? Vale Vale, la reja de antes ¿No? Donde no podíamos entrar Vale, otra por aquí Una allá arriba Acabo de verla Me están persiguiendo un bicho Ah, son fantasmas Bueno, 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 bueno Lo que pegan, ¿no? Pegan como que demasiado Espérate, un momento ¿Quién prende en llamas? ¿La guadaña? ¿Es la guadaña la que le está prendiendo el fuego? Espérate, ¿por qué no puedo coger esto? ¿Quién me persigue? Ah, vale Aguantan un montón estos esqueletos, eh Vale Vale, cuatro Vamos a entrar aquí Ahí va, coño Que es por tiempo Yo pensé que se bajaba Porque me acercaba Vale, total Para lo que quita Para el dueño que hace Hombre, muy complicado No ha sido, ¿no? Así sea, es Jack Solo hay todos Grimorios más Vale Ahí hay una Que tengo que coger Por cual entré Vale, eso está hecho Está hecho Vale Falta esta Igual no es muy largo este mapa Y podemos hacer los dos que quedan ya en el mismo episodio Falta esta, ¿verdad? ¿O esta es la que entré? ¿Esta es la que entré? No, esta no es Esta es nueva Es como voy para adelante, ¿no? O sea, da porque igual realmente El daño que hacen esas rejas Si se hace más daño Otro más Vale, pues me queda esa Madre mía Alveigar De hechicero Al sepulturero Una misión No muy complicada Es decir Loco, atrás de todos Un paso atrás, por favor Por toda la magia que aquí habita Ordeno que esta reja se abra Gracias Me siento mejor ¡Que me caigo! Este lugar parece un manicomio Sí, sí No sé si son los barriles que explotan Y se prenden llamas O es mi guadaña, ¿sabes? No me estoy dejando nada, ¿verdad? Bueno, también si me dejo algo Mira, una calavera aquí Si me dejo algo Ya ves tú ¿Sabes? Tampoco voy a Ponerme a buscar Las calaveras que faltan En los niveles anteriores Ya voy cogiendo Lo que voy encontrando Y si me dejo algo Pues mala suerte, ¿sabes? Mira que acabo de ver una Sé que no es la filosofía De esta clase de juegos Pero realmente El juego no te prima A buscar Los coleccionables Porque como no aportan Casi nada Porque si me dices Tú que con las calaveras Es lo que siempre he dicho, ¿vale? Es lo que he repetido varias veces Si con las calaveras Me mejorases El daño O la magia O la barra de vida Pues creo que habría sido Mucho mejor, ¿sabes? Salto de fe Tendríamos un aliciente Mucho más fuerte Para buscarlas Han desaprovechado Esa oportunidad Una pena Esa oportunidad La desaprovecharon Podría haber puesto Habilidades Con magia Aumentar la vida El daño Pero bueno, da igual Sigue siendo un buen juego Un buen juego Que no sé por dónde es Por favor Tío, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Ah, vale Es que no No veía la salida de aquí Vale, tenemos una calavera allí Por aquí No tengo ni idea No Nueve Me quedan poquitas Combate Tiene toda la pinta ¿No? Mira, los fantasmas estos Me tengo un montón, tío Estos, los fantasmas esos Me han volado un montón Por aquí no hay nada Está guapa la zona Me siento mejor Mira cómo corre Todo está muy silencioso Demasiado silencioso Tengo un buen presentimiento, Jack La verdad que No voló un pelo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Espera, ¿oyes eso? ¿Viene directo hacia aquí? Manejar la Manejar la altura Ah, vale, vale Ya entiendo Ah, que también Tengo que manejarlo a él Bueno, si no me lo dicen Tienes que ir pulsando la A Para levantarte Rollo Flappy Bird ¿Sabes? Y las rejas Debe que puedes moverlo Lo que no sé por qué Puedo moverlo Lo que estoy viendo Que en cada mapa Hay una sección Así como de carrera ¿Sabes? La vagoneta Los barcos El caballo Ahora la gárgola ¿Sabes? Como que se repite Esa mecánica Constantemente Cada uno de los mapas Que podrían poner Un poquito más Que sea un poquito Más desafiante Más obstáculos Enemigos Coleccionables También así ¿Sabes? Podría haber puesto Una calavera por ahí Que tienes que Arriesgarte y cogerla ¿Sabes? Podría haber implementado Mejores opciones De diseño Pero está bien Logro es bloqueado Primera chase Ah, no Primera clase Perdón Primera chase Primera clase Tío Primera chase Ey, ¿qué haces, loco? Vale, muérete Vale Primera chase No sé por qué leí eso Estoy medio bubo, tío Eje, ojo Vale, no Odio las gárgolas Odio las gárgolas No, tío A mí me parecen bonitas Desde el jorobado de Notre Dame Me gustan mucho las gárgolas Soy fan Otra vez tú Jack Hola de nuevo Me alegro de volver a verte ¿Tú de nuevo? Por favor ¿Cómo llegaste aquí Ataje de nosotros? No puedes velar mis secretos Como encargado del cementerio No importa Déjame pasar Creo que ya te has dado cuenta Pero no es tan simple Déjame adivinar Otra prueba No, esta vez es solo un favor Es el favor Yo tengo que te deshagas De todas estas lápidas viejas ¿Qué? ¿Por qué? En primer lugar Soy un encargado muy pequeño Además No tengo más espacio Para las nuevas tumbas Estás aquí Para asegurarte De que el mundo Se vaya al diablo Voy a necesitar El espacio extra Solo necesito Que destruyas Todas esas lápidas Es muy fácil Abrirle la reja Cuando hayas terminado Hay un lugarcito Interesante por ahí Para que hagas Ese truco tan divertido Con la cabeza Cuando me convertí En el chico En los recados Tengo que romper 15 lápidas Vale Y por aquí también Habrá recompensas Habrá calaveras Y cosas Mira Aquí hay una cripta Una cripta ¿Qué habrá por aquí? Ah, vale Una calavera Hay lápidas también Aquí abajo Vale, nice Qué buena es la música De este videojuego No sé quién habla Compuesto Pero me recuerda mucho A las de Banjo Kazoo Y tío Otra Vamos a hacer esto No sé para qué es Pero ¿Qué es este minijuego? ¿Qué hay que hacer? ¿William? No sé qué No entiendo Hay que encenderla Supongo Jack Farrow Michael Smith Ah, vale Vale Es un juego de De aceptar las parejas ¿Qué pasa o qué? Dwight Farrow ¿Dónde estaba Dwight Farrow? ¿Estaba por aquí? Jack Farrow Luke Harrow Luke Harrow Pero estos son distintos No Harry Johnson Anakin Halmond Vale Este es rojo Y se apaga Ah, no Azul Wilson Farrow con Farrow Vale McOffin Dupont Smith McOffin Con McOffin ¿No? Ah, vale 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 El apellido Entonces Wilson Walker Halmond Johnson Wilson Con Wilson ¿No? Espera No estaba Wilson Wilson Con Wilson Smith Smith está aquí abajo Creo ¿Era este? No, era este ¿No? Smith Con Smith Me costó un poco entenderlo Al principio, eh Johnson Dupont Walker Johnson Dupont Walker Vale Johnson Johnson Walker Con Walker Dupont Con Dupont Te lo juro Al principio no entendía yo ¿Qué está pasando? Logro es bloqueado No habrá paz Para los malvados ¿Y esto qué ¿Qué hace? Ripjack ¿Y esto? Que me muere Que me muere Que me muere Que ha pasado ¿Puedo romperlo? Que me muero, tío Me estoy poniendo yo solito Vale Por aquí no hay más calaveras rojas Ahí va Me muero, eh Espérate Me están reventando, tío Primera vez que me van a matar a golpes, eh Mátame por el fuego que me he quemado ahí Una locura Vale Uff ¿Qué más le he pasado? Vaya, hay una Vale, solo queda esta y esta No, esto ha sido una fiesta Déjame abrirte la reja Pero, espérate ¿No nos hemos dejado nada? Alguna... No tengo ni idea, tío Uy, aquí, ¿no? ¿Esto ya lo hice? ¿O esta es otra? Vale, esta es otra Es la misma, perdón ¿No hay más? ¿Más criptas? No, no No ¿Y por aquí al fondo? Ah, por ahí vienes Hasta luego Hasta luego Punto de control ¿Dónde? Aquí Casi espalmo, tío Es que no veas lo que pega el fuego, eh Cabezas sin vida aquí Monstruos sin vida allí Una vez más Uff, estos fantasmas son durísimos Por aquí no hay nada Allá hay una cabeza Voy a por ella No me la juego, eh Es que el movimiento del personaje responde muy bien Por cierto, gente El otro día Alguien me dijo No, tal Me ha convencido Me lo compro Y le digo yo Espero que lo hayas hecho con mi enlace de Kingwing Que está en la descripción Y aprovecho y os digo Si queréis comprar algún juego, gente Por favor, hacedlo desde mi enlace de Kingwing Que está en la descripción Vale, que además os hacen un descuento O sea, es tontería no aprovecharlo Os puede salir el juego más barato Y además os hacen un descuento Un poquito aquí de promo, ¿sabes? Es que la gente se le olvida ¡No! ¡Gerior, te queréis quedar quieto! Vale Me da la vértigo Vale Buenas, Gerior Es que, ¿qué ponía? Creí que simplemente Creí que se engancharía solo, tío Os lo juro, ¿eh? Creí que se engancharía solo Pero no, había que pulsar la I A ver Usar tirolesa Ah, vale Ay, qué chulo ¿Dónde vas? Pongo a Link Intentando escapar Lo que pasa es que La guadaña pega bien Pero es muy lenta O sea, das un ataque cada No sé, dos segundos A menos que hagas el ataque este De rodar Que por lo que ves Es el mejor ataque ¿Dónde crees que ibas? Crack Vale, ¿por aquí ni nada? Nope Catorce Me quedan muy pocas Y no he encontrado la gramola, ¿eh? Bueno, el gramófono No lo he encontrado Ojo ¿Aquí abajo? Vale Aquí nada Vale, el gramófono Va a estar en uno de estos dos caminos ¿Verdad? Buen diseño Ah, no La calaverita 16 Este mapa Este mapa va a ser corto, ¿eh? ¿Por aquí? Ah, por aquí nada No hay nada tampoco Y aquí hay tres caminos En uno de estos tiene que estar el gramófono Bueno, tres caminos Es que me obseco En encontrar coleccionables Porque, tío Es mi naturaleza Quiero completar los juegos al 100% Como pueda Pues el boss Bueno, no me digas que es el boss ya Finalmente la catedral Me pregunto si hay alguien en casa ¿Uo? ¿Es quién es? El boss ¿Y esto? Vale, no sé qué hay allí Tampoco se puede entrar ¿Qué son esos bichos? ¿Qué eres tú? Ah, no, es que no voy a pegarle Mira, el tendero Jack, ¿me estás siguiendo? No se has creído, rarito ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No es obvio? Estoy saqueando Saqueando tumbas, por supuesto ¿Te interesa probarte un nuevo atuendo? Tengo nuevas pieles Especialmente para ti Tengo 35 El esqueleto Pero si es igual Voy a comprar esta El leñador Y solo me queda Me queda la de 20 Y la de 10 O sea, me faltan 30, ¿no? Nada, voy a seguir con este traje Me gusta mucho Puedo ver el pila ahí arriba Si tan solo pudieras volar Te conviene empezar a escalar Por aquí no hay nada No hay más calaveras No hay el gramófono o nada Y no puedo entrar Bueno, pues nada Vamos a la catedral Puedo entrar Directamente Aquí están como construyendo algo, ¿no? ¿Este quién es? Ah, puedo hablar con él Bienvenido a mi catedral, Jack Bueno, bueno ¿Quién diablos eres tú? Soy el arquitecto del infierno Mi nombre me ha pedido que te espere aquí Lo entiendo Y supongo que todo esto es Tu forma de pasar el tiempo Esta catedral está destruida cuando llegué Preservar su grandiosidad Es mi deber Bueno, todos necesitamos pasatiempos A cualquier cosa Que nos haga sentir vivos Como arquitecto del infierno Soy responsable de toda el área De construcción y mantenimiento De los sistemas Mi habilidad para multiplicar Me facilita la mayoría De mis tareas Suena útil Bueno, vuelto ¿Y ahora qué? Arquitecto ¿Dónde está ese hechicero estafador? Pasó por aquí hace unos días Nos deseamos un buen viaje El uno al otro Y se fue atrás de un portal Descubrí una manera De abrir un portal similar Para que puedas Seguirle el paso al hechicero Perfecto Por fin, alguien dispuesto a ayudar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? En primer lugar Necesito que Diablo No, no Hable muy rápido Un portal necesita energía Jack El hechicero hace uso de su magia Pero nosotros debemos improvisar En este cementerio Existen estatuas Que contienen los poderes De los siete pecados capitales Destruyelas todas Para liberar el poder de sus pecados Y poder abrir el portal Está bien Rompensar todo suena divertido Muestran el camino Escúchame ¿Hay algo en esta catedral Para escalarlo? Ah, mira En la cima de la catedral Se encuentra la estatua Que contiene el poder de la soberbia Estas estatus Se encuentran detrás de las rejas Vale Apúrate ya Que el hechicero Se vuelve más poderoso Cada segundo que pasa ¿Dónde estaba para escalar? Aquí A ver si me va a poner Alguna calavera traicionera Por ahí en una esquina Mira, ahí hay una Hablando Y el gramófono No sé dónde está Vale ¿Y sí? ¿Se puede seguir subiendo por ahí? Aquí nada Nada Bueno, están marcados ahí Con el rayito verde ¿Sabes? Para que no te pierdas Bien hecho ¡Bum! Fuera Esta estatua Contenía el pecado De la soberbia Un buen salto de fe Salto de fe Vale A por la primera, ¿no? Por aquí No, tío De verdad Los esqueletos estos Es que encima Pegan unas hostias Miren, miren, miren Las hostias que meten, loco Pero bueno, me curo Trato de contenir el pecado de la ira Y los rompimos en mil pedazos Vale, cinco más ¿Alguna por allí? No De frente, entonces No, por ahí no hay nada Por ahí vine Sí, ¿no? ¿Esta cuál es? ¿Qué? ¿He entregado algo? He entregado uno de los cráneos Ya, ¿cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? A ver, Pabila, toma Toma y toma Esto está todo Contenía el pecado de la avaricia Me quiero quedar con esos Con estos escombros Muy bien Primera vez que tengo que entregar cráneos Primera vez que me piden entregar cráneos Quince ¿Pero puedo recogerlos? ¿Me devuelves mis cráneos, por favor? No, no No Oiga, ¿por aquí qué hay? El gramófono Let's go Lo encontramos Qué bonita esta zona Echaste un bailecito, Jack Echaste un bailecito Pues pensé que no lo encontraría, ¿eh? Gramófono descubierto Que todavía no sé para qué son Porque... No sé Más allá de esto De veras Jack Echaste un bailecito El fornite Más allá de eso ¿Para qué? Quedan cuatro, ¿no? Vale, pues no creo que podamos subir el siguiente capítulo, ¿eh? Creo que voy a dejar el final para otro Terminamos este Y ya el siguiente, pues Dentro de un... Uno o dos días ¿Vale? Estoy intentando cerrar todas las series, gente En la medida de lo posible El siguiente capítulo va a ser O sea, el siguiente de este es el final de la serie Luego me queda uno más de amnesia Y voy a ir cerrando poquito a poco No, otra vez esto No, Cartman Wayne Voy a ir cerrando poquito a poco todas las series Voy a buscar a Cartman y Wayne ¿Vale? Joder, pueden poner más... Más... Más lápidas, tío Vale, aquí tenemos un Wayne Que creo que es este, ¿no? Sí El otro Cartman, ¿dónde estás? Maggins Cartman Ok ¿Este cuál es? Fliggis Y The White Vale Vale, The White Y el otro, El Fliggis Vale, Figgis Y esta grande es The White Ah, sí, gente con estrategias, ¿no? ¿Esto qué es? Archer Y Snow Archer y Snow Vale, Snow And Snow Esto es Smith ¿Dónde está el Snow? Do Baggins Archer Vale, aquí está el Archer ¿El Archer cuál era? ¿Este? Sí Y este era Snow, ¿no? Ah, este es Baggins Baggins está por aquí Creo que era este, ¿no? No, era este No, era este ¿Cuál era, coño? Baggins Ay, retrasado Baggins Qué coñazo de puzle, ¿eh? Un poco molesto No te voy a engañar Smith ¿Smith era este? ¿Este fondo? Smith era este Pequeñito de aquí, ¿no? Sí Este era Parker Do Stark Krieger Do Parker Parker Stark Stark Era uno de estos Vale Se me queda Krieger Que debe ser Pues el que queda, ¿no? Al parecer ha destruido todo el cementerio Buen trabajo Pues lo creo Un poquito Un poquito pesadilla, ¿no? Este Este puzzle ¿Crees que este tipo sabe lo que es una llave? Esto está todo Contenido el pecado de la pereza Realmente tenemos que hacer más misiones Jeje Ahí va Y esa calavera, mira Un momento, ¿eh? ¡Ay, no! Que me mato Uf Mira, me está dejando una aquí ¿Logras bloqueado? Creo que tienes un problema Óseo Vale, las he conseguido todas, ¿no? Vale, me alegro He conseguido todo en este mapa Gramófono Y calaveras A ver, los rayos, tío ¿Dónde están? Gente Vale Vale, ya no me preocupo a buscar nada Porque lo tengo todo Otra vez tú, pesadito Hola, Jack Te atrevas, pigme del demonio No estoy Lo paso sin querer Ya desperdicié demasiado tiempo Haciendo todos esos trucos baratos De ábreme sésame Ya basta No voy a dar el brazo torcer Bueno, si realmente te sientes así No te ayudaré a salir del cementerio Anímate, Jack Estoy bromeando Por supuesto que te ayudaré Antes me preguntaste Cómo me muevo por el cementerio, ¿no? Sí Tu secreto del cuidador Aquí va una pequeña demostración Abelardo, ve mucho Uf, otra vez La carrera Ay, vale Está bien No sé, que pudiera ser un poquito más rápido Algún coleccionable Algún coleccionable Algo, ¿sabes? Que le diera más sentido a esta carrera Porque es que Más allá de Alargar el nivel Artificialmente No tiene sentido esta carrera, tío No, hasta dónde nos está llevando este desquiciado La altura me marea Dice un cuervo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Ya está? Au Toma Baja, no para estamparme ahora ¿Ya está? Vale ¿Dónde he llegado? Se ha bugueado ¿Habes visto? O sea La cárcola me trae Y luego la reviento Un poco random Esto es todo contenido El pecado De la lujuria Sensual Y estúpida Calabaza Me quedan dos ¿Dónde están, tío? Vale Aquí Pero falta una, ¿no? A menos que las dos estén aquí Ahí va ¿Y esto? ¿Cuántos cráneos y picos? Si todos son muy lindos que el mío ¿Crees que soy lindo, Jack? Ah Son copias baratas Nunca me he sentido tan insultado Vale, sí Pues ya las tengo todas ¿Sabes? Vaya, por Dios Por abajo nada Es que me faltan dos estatuas Pero no veo más rayos verdes Ah, mira, hay uno Por el que vine La envidia Buen trabajo, Jack Ya casi estamos listos Venga la cripta que se encuentra Frente de la catedral Suerte que ha de una tarea ¿Oye, esto? Pero falta una estatua todavía, ¿no? Ah, mira, ahí está Ahora tengo que enfrentarme a él, ¿no? Mirar qué hay dentro Qué guapo el boss Hostia, qué chulo Ay, Dios mío Esta cosa es la gula Eso sí Los combates contra bosses Me gustan un montón, tío Uy, va Qué hay que hacer, tío Ah, vale Salte, vuélvete loco Estamos en su estómago Qué asco ¿Qué toca hacer? Su cabeza está hecha de baba Imposible hacerle daño Ah, vale Creo que había que romper las estatuas, ¿no? Lo he hecho bien He saltado, tío Qué falso Pues no sé si lo he hecho bien, gente A ver A ver Sí, hay que romper los pilares Que tiene dentro Ojo Me gusta mucho el diseño de los bosses Pero son Son un poco desafiantes, realmente Pero me gusta mucho el diseño Te reviento, crack Toma, toma Toma, toma Ya está, ¿no? Logres bloqueado A matar la gula Lo derrotaste Lo derrotaste, derrotaste a la gula Un trabajo, Jack Bueno, boom Esta toda contenía el pecado de la gula Y ahora me estoy muriendo de hambre Esa era la última, Jack Volvemos a hablar con el rarito, el arquitecto Ahora aquí Ahora me caigo y me mato, ¿sabes? Aquí en el agua Nah, soy buenísimo Te felicito, Jack Bien hecho Liberaste los siete pecados capitales De su lugar de confinamiento Espera un momento ¿A eso te referías? Pensé que las estatuas estaban encantadas o algo así Las estatuas eran simples tapones Actuaban de barrera Para que los pecados no pudieran esparcirse E influenciar a los humanos Pero ahora los has liberado Y con ese poder suelto Puedo abrir un portal Para que vayas al norte Bueno, por lo menos ayudamos A que el mundo se vaya al diablo Un poco más rápido Abre el portal, arquitecto Tengo que ir a matar a un hechicero Muy bien, Jack Pero ten cuidado El hechicero es inteligente Y muy poderoso Con eso dicho Te ofrezco lo siguiente Le otorgaré mi don Para multiplicarse a tu compañero aéreo Una vez que cruzas ese portal Tu amiguito será capaz De crear copias en sí mismo Vale, ok Entonces voy a tener que escucharlo al doble Feliz cumpleaños para mí Tu amiguito es muy servicial, Jack Deberías reconocer su apoyo El destino del mundo Está en tus manos, Jack Ahora vete Mata al hechicero Y condena al mundo Se finí, boys Conseguimos todo, ¿eh? Conseguimos las 20 calaveras Y el gramófono Inside the expanse of the cemetery Jack delves deep into a demonic neighborhood That lies within Filled with monsters, gargoyles And the spirit of the dead Jack meets with the architect An agent of the devil Sent to deliver Jack to the wizard's destination With the power of the seven deadly sins Long since plugged by humanity's virtuous knights Destroying six of the idols Restricting the power of the sin Jack slays the embodiment of gluttony itself To unseal the power of the sins The greatest force of evil moon Throughout history Using his great magic And the sins power The architect constructed a horse To the far far north Where the wizard now attempts To unlock the secrets of the amulet To usurp the devil's power Time is certainly running out Of a Jack and his companions If they cannot traverse The harsh and bitter order The wizard's final defenses Against the darkness Then he will fail In his mission Ah, un mundo de hielo Ya ha faltado un mundo de hielo, ¿no? Eh, ¿qué tenemos? Qué guapo, ¿no? Tenemos un montón de armas, tío ¿Ves? Es que le ha faltado profundidad al juego Le ha faltado visión de desarrollo, supongo De poner diferentes habilidades también Cada una de las armas, ¿sabes? Y poder mejorarlas Y que utilicen barras de magia Todo eso, tío Habría quedado una muy buena profundidad y progresión Para utilizar mejor las calaveras Y no solo con atuendos Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el capítulo Ha estado bastante guay Pensé que si sería más cortito Podríamos subir el final también Pero bueno Supongo que ya el siguiente episodio será el final, ¿vale? Y cerramos una serie más Nos vemos, chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!